¿Te imaginas que a los 8 años de edad un hombre desconocido se acerque a ti y te diga que le acaba de quitar la vida a tu mamá? Esto le pasó a una niña que acompañó a su madre a su trabajo y la esperaba en el auto mientras ella limpiaba una casa. Thelma Buenbiel, de 51 años, nació en Brasil, emigró a los Estados Unidos y tenía ya varios años viviendo en Hawái. Era maestra de profesión, pero limpiaba casas de vacaciones como segundo empleo. A finales del 2017, la vida la puso en el lugar equivocado en el momento equivocado. En diciembre del 2017, Thelma llegó a limpiar una casa en la costa norte de Oahu, Hawái, mientras Stephen Brown, de 23 años, y su novia, Hayley Danderant, de 20, estaban robando la vivienda. Su hija de 8 años la esperaba fuera en el auto. Al entrar y darse cuenta de lo que sucedía, fue demasiado tarde para ella. Fue sometida por los individuos, la ataron y la torturaron hasta quitarle la vida. Se dice que utilizaron un bate, cuchillos, un machete y un ablandador de carne. Luego uno de ellos salió al auto por la hija de Thelma. Los dos ataron a la niña, le cerraron la boca con cinta adhesiva y le dijeron a sangre fría que le habían quitado la vida a su madre. La niña fue encontrada atada en el segundo piso de la vivienda luego que las autoridades fueron contactadas por unos renteros que llegaron y encontraron la horrible escena. Stephen y Hayley huyeron del lugar en el auto de Thelma. Luego fueron arrestados en el estacionamiento de un Walmart. En el juicio que se llevó a cabo en diciembre del 2023, Stephen Brown intentó culpar a su novia por el homicidio de Thelma. Subió al estrado como testigo de su propia defensa. Su defensa afirmó que Stephen no había cometido el homicidio, sino solo robo y privación de libertad. Stephen testificó ante el tribunal que el día del homicidio de Thelma, él y Hayley habían fumado hierba antes de entrar a la casa de vacaciones por una ventana abierta. Stephen informó al jurado que Thelma entró a la casa y rápidamente se encontró con la pareja. Afirmó que Hayley, que portaba un machete, había ordenado a Thelma que se acostara para poder atarla y sujetarla. Luego afirmó, además que después de salir de la casa para asegurar el perímetro, regresó y descubrió a Thelma sin vida y a su novia empapada en sangre. Más sin embargo, la fiscal afirmó que se descubrieron manchas de sangre en la ropa de Stephen y no en la de Hayley. Stephen también afirmó haber recogido más tarde a la hija de Thelma de su camioneta fuera de la casa y que más tarde los dos tomaron la camioneta de Thelma y se alejaron del lugar. Sin embargo, la evidencia médica, incluida la autopsia, contradijeron su testimonio. Stephen también fue el único testigo de su defensa. Además, la fiscalía alegó que él era la única persona lo suficientemente fuerte como para vencer a Thelma durante el enfrentamiento que terminó con su vida. La hija de Thelma, de ahora 14 años, que tenía 8 en el momento del crimen, testificó sobre lo que ella vivió. Dijo que estaba esperando en el auto viendo una película cuando notó que un hombre de cabello verde salía de la casa. Ella continuó diciendo, vino a la camioneta y me agarró y me dijo, le quitamos la vida a tu mamá. Entonces, el hombre me subió las escaleras y me ataron a la cama. Stephen Brown fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el homicidio de Thelma Bonville. También recibió 20 años por privación de libertad de un niño y robo. Hayley Tanderant también fue encontrada culpable y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el homicidio de Thelma y privación de libertad de un niño. Al igual recibió una sentencia extendida de 20 años por robo, así como 10 años por posesión autorizada de información personal confidencial. Este es uno de los casos más atroces que han ocurrido en Hawái, dijo la juez durante la sentencia. Dijo también que Thelma fue brutalmente asesinada cuando se encontró con los acusados en su lugar de trabajo. Los acusados podrían haber abandonado el lugar, pero optaron por golpearla con múltiples objetos, como un cuchillo, un machete e incluso un ablandador de carne. Los condenados no dijeron palabra alguna al momento de la sentencia. En la sentencia, el marido de Thelma, Kevin Emery, testificó sobre la terrible experiencia de su hija. Mi hija duerme en mi cama más que en la suya. Ella no entra en una casa, un dormitorio, un baño o incluso una cocina, a menos que yo compruebe si es seguro. La llevé a la escuela durante tres años. Tres años la llevé y la recogí de la escuela porque estaba aterrorizada. Ella no estaría aquí hoy porque está aterrorizada por lo que estos dos le han hecho. Thelma es recordada por amigos y familia con su enorme sonrisa que la caracterizaba.